¡Hey! Hola que tal amigos como están todos muy bien monedos soy IndieWinner y este es mi canal y bueno ahora en este video les voy a enseñar como vincular su cuenta de YouTube a Epic Games y pues bueno primero vamos aquí donde dice recompensas tenemos que abrir Epic Games y YouTube primero le ponemos en dice recompensas aquí nos va a aparecer vincula tu cuenta y determinaciones misiones directas for a ver para tener posibilidad de recibir recompensas en el juego le ponemos ahí en dice vincular vamos dice continuar aquí lo podemos abrir con nuestro correo con google o con facebook con lo que tú puedas abrirlo y lo abro con aquí nos va a aparecer este cuadro y esperamos hasta ya es listo ya es todo ya está vinculada la cuenta ah 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 ah